Ahora me levantan la mano al que se le haya roto la chupa Anda dice Ay, el carro se me dañó, siempre no se me quedó Una chupa se reventó y el punto donde se estrelló Y es un almacén a comprar la chupa Y es un almacén a comprar la chupa Y la chica que me atendió Ay, señorita, a como la chupa Ay, señorita, a como la chupa Ay, señorita, a como la chupa Ay, señorita, dígame a como Diga que vale Vale la chupa, vale la chupa Vale la chupa, vale la chupa Ay, señorita, a como la chupa Con mucha sabrosura Arrecuesten el bote, arrecuesten el bote Y muevan el canalete Dale, 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 dale Ay, el carro se me dañó Sin freno se me quedó Una chumba se reventó Y el mojote se estrelló Y fue un almacén A comprar la chupa Y fue un almacén A comprar la chupa Y la chica que me atendió Ay, señorita Ay, señorita Ay, dime a mí Ay, señorita Dígame a cómo Dígame que vale Que vale la chupa Que cuente la chupa Que vale la chupa Que me cobro con la chupa Oye 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 Vea La dama que está bailando ahí De gapa La dama que está bailando de gapa Eso ahí Si está su esposo ahí No le dé pena Yo no voy a pelear con este Pero míreme fijamente Hasta cegarme Ahí Eso Y dígame a mí O dígame a su marido Allí en el oído le dice A cómo la chupa A cómo la chupa A cómo la chupa A cómo la chupa Ah Amarilla 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 Ah, blusita amarilla Lo que pasa es que yo tengo esta gapa Que veo torcido Bueno Mija Mírame Y contéstame esta vaina Mírame Ey, pero no disimule Ahí está disimulando Le dio pena Le dio pena Entonces la compañera La vestido azul Azul, leo, gris Esa, esa, esa Mírame Y dime Mija A cómo la chupa A cómo la chupa A cómo la chupa A cómo la chupa Bueno, ya agarre Mujeres Ahora voy a agarrar un macho Vamos a ver un macho Al alcance no Porque no me contratan más nunca A ver, a ver No A este man que está aquí Este que está levantando Eso, eso, eso Muévete primero Muévete Mueve la pierna Mueve la pierna Mueve los brazos ahora Mueve los brazos Mueve la cadera Mueve la cadera Mueve el hopo 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 Mueve el hopo